En este video les voy a enseñar una nueva forma de hacer divisiones, especialmente para números largos, y vamos a pensar un poco en este ejemplo que sigue. Vamos a tratar de calcular 96 entre 4, y lo voy a escribir un poco diferente, aquí escribo 96 y voy a poner este símbolo raro aquí, que cubre al 96, y lo que esto significa es 96 dividido entre 4, y en un momento van a ver porque lo escribí así, esta es una forma muy útil para calcular una división. Y aquí decimos, ¿cuántas veces cabe el 4 en el 9? Sabemos que 4 por 2 es igual a 8, y 4 por 3 es igual a 12, entonces 3 sería demasiado grande, se pasa del 9, necesitamos un número que sea menor que 9, tampoco mucho menor, para que no nos sobre demasiado, necesitamos un número más cercano a 9, pero que no sea mayor. Así que podemos decir que dos veces, el 4 cabe dos veces en el 9, ¿y cuánto es 4 por 2? Bueno, 4 por 2 es igual a 8, o 2 por 4 es igual a 8, y ahora restamos, le quitamos 8 al 9 y nos queda 1, 9 menos 8 es igual a 1, y ahora bajamos el siguiente dígito, que es 6, y preguntamos ¿cuántas veces cabe el 4 en el 16? Y en este caso sabemos que 4 por 4 es exactamente 16, así que 4 por 4, si multiplicamos 4 por 4 es igual a 16, aquí restamos 16 menos 16 es igual a 0, y aquí terminamos. Esto parece mágico, pero en un momento vamos a ver por qué funciona bien, vamos a pensar un poco cómo es que funciona. Vimos que 96 entre 4 es igual a 24, es igual a 24, y lo que quiero que hagan en este momento es pausar el video y que piensen por qué funcionó, cómo llegamos a la respuesta correcta. Pueden verificarlo multiplicando 4 por 24 y van a obtener 96. Bueno, asumo que lo hicieron. Hay algo que es muy importante tener en mente siempre, es el valor posicional de los números, que siempre nos da una pista de lo que pasa en este proceso. Cuando miramos este 9 vemos que está en la posición de las decenas y que representa 90, representa 9 decenas, entonces lo que estamos diciendo en realidad es ¿cuántas veces cabe 4 en 90? Y si estamos pensando en múltiplos de 10 podemos decir entonces que cabe 20 veces, 4 por 20 es igual a 80, y si decimos 4 por 20 es 80 nos quedan todavía 16 que podemos dividir entre 4 y luego 4 cabe 4 veces en el 16. Entonces primero descubrimos que el 4 cabe 20 veces y no llegamos a 96, así que con lo que queda podemos repartir otros 4. Espero que esto haya servido. ¡Gracias! ¡Gracias!